Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá en Cantón, Cacerío, Carrizal. Vemos en este momento acá a la gran muchacha vendedora que siempre me la encuentro en esta localidad. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días o buenas tardes, ¿qué hora hay? No sé, yo no lo he robado ahorita. ¿Te lo robaron? No, se me robaron. ¿Qué andas vendiendo? Jóro jícama. ¿Jícama? Sí. Atendelos allí con unas jícamas, pues. ¿Cuántas? ¿Quieres este jícama? Hágalos dos, pues. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Siempre vendiendo? Sí, chícama. A mí solo me le ponen poquita sal nomás. ¿Ya le puso sal? Ok. Salido, le he salido salido. ¿Cómo es que se llama usted? Tatiana. Tatiana. Mañana ya te va, Tatiana. Sí. Mira, Tatiana, que Dios te ha bendecido esta linda tarde o mañana. ¿Cómo lo ve usted? ¿De mañana o de tarde? De mañana. De mañana, va. Ah, pues esta linda mañana, mire, Dios la ha bendecido. Ya día te ando buscando que una amiga suscriptora me pidió que te hiciera una entrega acá de 40 dólares. Gracias. Demela las gracias a nuestra amiga suscriptora. Gracias a la que me mandó el dinero. Ay, Dios se lo va a bendecir más. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Tatiana? Dáselo a mi mamá. ¿Y para ti? No sé. El dinero es para ti. No sé si me va a dar a mí mamá. No, es que usted tiene que comprar lo que te quiera, porque el dinero es suyo. ¿Cómo te mandan? No, lo van a tu mamá. Es lo mismo, ¿verdad, Tatiana? ¿Y siempre vende? ¿Todos los días? Sí. Me alegro mucho, mire, una niña muy trabajadora. Vale por dos. El estabilizador ya no lleve acabado la batería. ¿Y saliendo vas o ya rato andas vendiendo? Ya rato. ¿Hace cuánto tiempo? No sé, ni yo sé. ¿Cómo no vas a saber? Una niña tan inteligente y no conoce el tiempo. Yo ahora sé que dos años tengo de aquí. ¿Dos años tienen de vivir aquí en Alcarrizal? No sé. Sí sé, pero no sé si dos años o un año. ¿Quién dice? Yo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta aquí en Alcarrizal, Tatiana? Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí. ¿Aquí te vas a crecer? No sé. ¿Cómo que no vas a saber? ¿O tienes fe de aventurar y te vas a ir para Estados Unidos? No sé. No sabe todavía. Está bueno, Tatiana. Me alegro mucho, voy a volverte a ver. Ahí, que Dios te bendiga. Cuídate, oye. Cuídese mucho. Ahí, ya. Vamos a mandar un saludito ahí a nuestra amiga suscriptora nuevamente. Mándemele un saludo a nuestra amiga suscriptora. ¿Cómo estás? Ella la vio en los videos anteriores a usted y dice que ella está muy contenta de ver que usted cómo se gana el pan de cada día trabajando. Oye, en estos tiempos son pocas las niñas que se ven así. Casi toda la mayoría. Se enfocan solo al internet o a otras cosas. Les da pena salir a vender y yo veo que a ti no. A ti te gusta ganarte el pan de cada día honradamente, ¿verdad? Sí. ¿Estás yendo a la escuela? Sí. ¿Qué grado estás yendo hoy? A tercero. ¿Sabe leer y escribir? Poquito. ¿Pero va a aprender más, va? Sí. Eso me gusta, me alegro mucho que vayas a la escuela. Ahí, que Dios te bendiga. Y cuídate, oye. Va, pues pasen muy buenos días o buenas tardes y que Dios me la bendiga. Igual a usted también. Bueno, muchísimas gracias.